En ISEM formamos personas para que sean profesionales comprometidos y responsables. En un entorno cercano, en Cartagena. Un entorno responsable, abiertos al mar, a la interacción de culturas, a la historia, al conocimiento, a la diversidad. Y a los cambios. Un ciclo continuo donde el amor por el saber y el saber hacer, nos mueve. Nos hace transformarnos y adaptarnos desde el espíritu de apertura, como el mar, la música. Y volver a empezar desde el punto de partida. Desde la puerta que abriste. Desde ese momento. El primer cambio está en ti. Desde ahora. ISEM. Tú eliges. ISEM. Gracias por ver el video.